¿Qué tal mis chiquens? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo en el cual les compartiré 3 nuevos códigos Aquí en el juego de Pokémon Brick Bronze Shiny Silver Aquí vamos a por el primer código, vamos aquí en opciones Este primer código requiere tan solo de la primera budget Así que una vez consigan esta budget o tengan alguna budget superior Podrán utilizarlo y reclamarán un Shiny Alomomola Y como ven código exitosamente reclamado Como les digo este puede durar unas horas y que deben reclamarlo lo antes posible Como observan aquí está Shiny Alomomola El cual es un Pokémon muy tanque que se puede usar en el competitivo Vamos a ver que tal salió y nuevamente como siempre mala suerte para mi No es muy bueno en cuanto a las IVs Así que vamos a pasar al siguiente código Este segundo código requiere de la segunda medalla Y vamos aquí al apartado de opciones para reclamarlo Este es el código 70K mayúscula M mayúscula Embers Y todo debe estar junto sin ningún espacio antes o después de toda la palabra Ahí como ven todo está junto Vamos a darle que sí Y ahí tenemos código reclamado exitosamente Este nos dará un Shiny Vika Ball A nivel 30 como lo ven acá está muy guapo los colores Me gusta en verdad como tiene esos colores al ser Shiny Y pues es naturaleza careful creo que no es la mejor porque O si creo que sí eh Como tiene muy buen ataque especial puede ser lo mejor en cuanto a las IVs Pero en la naturaleza meh muy malo Y el último código por el quizás muchos han llegado a este vídeo Son por los VPs Yo sé que tú has llegado por los VPs Vamos entonces aquí a menú Vamos a opciones Y colocaremos este código que se llama Road2300K Group Members Ok es un texto más largo pero tienen que ver que aquí al inicio es la R mayúscula La T mayúscula La K mayúscula Luego sigue la G mayúscula También tenemos la M mayúscula Y lo demás es minúscula Así que deben ver que todo esté bien escrito Comprobamos Si es que notan que no funciona el código Es porque quizás se habrán equivocado en alguna palabra O colocar la palabra en mayúscula O en minúscula Así que ahí está como ven código reclamado 500 VPs gratis Así de fácil para que compren cualquier cosa de la tienda del coliseo Puede ser la Mega Piedra de Swamper La Mega Piedra de Blaziken La Mega Piedra de Gardevoir O también algún ítem que les pueda servir mucho en sus batallas del coliseo Y bueno gente También antes de despedirme les quería comentar una noticia muy importante Y es que en los próximos días va a haber una mega actualización Aquí en el juego de Shanesilver Y es que posiblemente agreguen la ciudad que falta La última ciudad el cual se encuentra aquí en esta luna Dentro de Shanesilver como sabrán No está este apartado Está bloqueado aquí en Porteca Como ustedes intentan avanzar aún más En la historia no se puede Y van a agregarlo en los próximos días Y también van a agregar un evento de x2 Shiny Es decir que cuando tú vayas al pasto Tendrás una posibilidad de x2 Para encontrar a cualquier Pokémon Shiny Que esté tope o que encuentres por ahí Además que agregarán nuevos códigos Todo esto será el día 28 de este mes de septiembre Así que todos atentos al canal Porque también cuando salgan lo estaré compartiendo Y posiblemente haga directo yendo a la última ciudad Para que vean cómo sigue la historia Quienes no han llegado todavía hasta ese punto Bien, espero que este vídeo les haya servido mucho Y que puedan reclamar los códigos antes que expiden Recuerden que solo tienen menos de un día para reclamarlos Y bueno gente Me despido Mi nombre es Pollo Y nos vemos en un próximo vídeo O directo Adiós Adiós